Mañana me voy a Lima, Rosaura ¿Qué color quieres tu manta linda ahora? De color verde y grosella, Rosaura O color de la esperanza linda ahora Siempre me das la platita, Rosaura Para traer las cositas lindas ahora Siempre me das la platita, Rosaura Para traer las cositas lindas ahora Más cuando llego a Lima, Rosaura ¡Qué rica borracherita linda ahora! Más cuando llego a Lima, Rosaura ¡Qué rica borracherita linda ahora! ¡Vamos a ver! ¡Qué rica borracherita linda ahora! 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 Voy a enseñar mi burrita Rosaura, tenme ya listo el dinero lindaura Por ser bonita conmigo Rosaura, por eso mucho te quiero lindaura Siempre me das la platita Rosaura, para traer las cositas lindaura Siempre me das la platita Rosaura, para traer las cositas lindaura Más cuando llego a Lima Rosaura, que rica borrachadita lindaura Más cuando llego a Lima Rosaura, que rica borrachadita lindaura Y como no te de querer, y como no te voy a dar Al verte tan buena Rosaura, de cara tan regular Y como no te de querer, y como no te voy a dar Al verte tan buena Rosaura, de cara tan regular Más cuando llego a Lima Rosaura, que rica borrachadita lindaura Y como no te voy a dar, y como no te voy a dar Y como no te voy a dar, y como no te voy a dar Al verte tan buena Rosaura, que rica borrachadita lindaura Y como no te voy a dar, y como no te voy a dar